Sí, hoy, lunes 22, empezamos con el trámite de renovación para todos los chicos de nivel terciario y universitario. ¿Cuáles son los trámites que deben realizar? Lo mismo que venían haciendo habitualmente en la inscripción son constancia de alumno regular, documento original y tarjeta SUBE. Cabe aclarar que las constancias de alumno regular que serán recibidas solamente van a ser a partir de julio en adelante. Ahora, en el receso escolar, digamos, la constancia puede tener algún otro tipo de plazo, debido a cuenta de que algunos establecimientos todavía no han reactivado la actividad. No, sí, de todas maneras nosotros, dos semanas antes, tres semanas antes de que empiece el receso invernal, habíamos advertido a los chicos del nivel terciario y universitario que vayan sacando la constancia de alumno regular por si los establecimientos no lo tenían abierto en esta época de vacaciones, para que ellos cuando empecemos con el trámite ya tuvieran la constancia de alumno regular de fecha actualizada. ¿Hasta cuándo va a ser esta actualización? No, nosotros atendemos libremente hasta el 15 de noviembre, hacemos trámites y que no habría problema. Lo que sí siempre tienen que tener en cuenta es que la constancia de alumno regular tiene que ser actualizada. Ahora, ¿cuántos carnets del BEGU calculan ustedes que van a renovar? Y alrededor de entre 15 y 20 mil chicos del nivel terciario y universitario renuevan. ¿Ha aumentado o ha disminuido? No, se mantiene, se mantiene, si bien hubo un pequeño aumento, pero no significativo con respecto a lo del año pasado. Con relación al tema de chicos del interior que estudian acá, ¿ellos también pueden tramitarlo en este lugar o les resulta complicado? Sí, pero ellos tienen que tener residencia en San Salvador de Jujuy, por lo cual sin el documento original que ellos traigan, no figura la dirección de San Salvador, tienen que traer la constancia de residencia de la policía. Gracias.